Hola, muy buenas. Hoy vengo a invitarte a una nueva serie de webinars junto a nuestros compañeros de Sur HabitaSan. Esta vez el tema va a ser inflamación. Así que vamos a hacer una serie de seis webinars junto con mi compañero Iker Martínez y vamos a hablarte de diferentes factores que tienen que ver con la inflamación. En este primero vamos a hablar del estilo de vida y de inflamación de bajo grado. Así que, Nadio, te invito a que vengas el jueves 25 de febrero a las 7 y media. Jueves 25 de febrero a las 7 y media. Ya sabes, tienes ahí todo el link de inscripción y yo te espero el jueves 25 de febrero a las 7 y media de la tarde, hora peninsular española. ¡Hasta luego!